Mira, hijo, ahí viene la 52 Y, hijo, ¿qué es esto, hijo? ¿Cómo hacer que no te roben en la buceta? Nada, papi, no seas sapo Te encanta revisar mis huevas de ahí Mira, aquí dice que te guardes el celular en los huevos Avenida, Quito, largo, largo Suba, 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 suba Mira, papi, tú me decías que no te paran estos manes Pero a mí sí me pararon No, mijo, es que algunos son hijueputa Y otros no Hijo ¿Qué pasa, chucha? Sí que jode No le comas a ningún caramelero Está bien, papi Y dile que no corran, que no llevan ganado Ya, hablar lento, conche tu madre Señor, usted pasa por la bahía Ay, arrefleche, chucha tu madre Que no ve los letreros antes de subir Que me está viendo la cara de cojuda, ¿qué te pasa? Disculpe, ¿qué mi papá? ¿Qué me hace preguntar huevadas? Chau, chau, chau Chau, chau En la casa vas a ver, Daniel, el travieso conche tu madre Ay, mi hijo Ojalá no se coma el cuento de esos que dicen Ay, yo me baraco una moneta y yo me cojo 25 centavos Lo que tengo que irme a la operación Tengo que ponerme una dirección para mi hijo Mira la receta, aquí tengo la receta Ojalá no sea pendejo Pero bueno Ojalá se desahueve este mariconcito Así como mi mamá me decía Si la vida te da limones Dáselo a todos esos grajientos de la buceta Creen que uno es puerco como ustedes Putrefactos hijueputas Y antes de que me vaya Te quiero pedir de favor Que compartas este video Y le des me gusta Si no le digo a Jenny que te pegue una puteada ¡Suscríbete al canal!